Bien, Rafael, la noticia está emitiendo en vivo. Hoy la Federación de Entidades Vecinales empieza a hacer su balance. El despido del año con todas las vecinales que están afiliadas a esta federación. También va a estar presente el Intendente, se cuenta presente también, quien es la Secretaria de la Federación de Vecinales de la Municipalidad de Rafael. Estamos hablando de Vanessa Macaño, pero ahora vamos a hablar con el titulado de la federación. Bueno, aquí con el amigo, ustedes ya todos lo ven, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. No, la verdad es que me siento bien. Ya se está terminando mi mandato, falta poquito. Y bueno, es la costumbre de la mesa directiva del segundo año que tratamos de reunir a todos. Intendente, hemos enviado invitación a diputados, senadores, concejales. Así que estamos esperando que arriben para comenzar la reunión. Bueno, Néstor Sefino, el presidente de la Federación de Entidades Vecinales. ¿Qué balance podemos hacer de este año, aunque todavía falte un mes para la finalización del mismo? Bueno, el balance que, la verdad que para mí es muy positivo. Hemos hecho muchas cosas este año. Nos hemos reunido con el gobernador, nos hemos reunido, que es cosa que no es muy común, que reciba a las comisiones vecinales. Nos ha recibido el ministro Carías hace dos días. Además, estamos construyendo un salón, que es la sede de la Federación de Entidades Vecinales, es la casa de toda la vecina de Rafaela. Así que bueno, me parece que dentro de nuestra posibilidad, que tenemos nuestro trabajo, además estamos trabajando gratis en esto, me parece que es positivo. Bueno, estas reuniones que se hacían mensualmente, cada una de las vecinales aquí exponiendo su problemática, algunas problemáticas en común, otras a lo mejor visibles a las que tiene cada barrio, ¿sirvió para crecimiento de la Federación y en particular para cada una de las vecinales? Sí, por supuesto que sí, 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 ha servido. La verdad que hay un grupo de muchachos muy trabajadores, amigos, compañeros, en fin, nos unimos siempre y tratamos de hacerlo mejor para la ciudad de Rafaela. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para el 2019? Bueno, hay muchas. Una, continuar con la obra, no sé si seré yo o quién, pero bueno, presidente de la Federación, yo ya pienso retirarme, ¿no?, porque ya tengo unos años y quiero descansar. Te digo que hace varios días quiero ver a mis nietas, las tres estáñándome, todo día de reunión y bueno, me parece que es la hora de que me tomen descanso. Bueno, hace aportado mucho para el barrio y para la ciudad y lo que hay que rescatar, que a veces mucha gente se enoja con los presidentes vecinales y esto es todo a pulmón, a donores, dejar tiempo de familia y de muchas cosas para poder colaborar con el vecino. Así es, mirá, yo hace más de 30 años, comencé en el año 84, tengo unos descansos de 3 o 4 años, pero bueno, otra vez, pero no a la vecinales, tengo ganas de seguir, los compañeros del grupo que tenemos en la vecinales quieren que yo siga, yo insistí que sea otro, pero vamos a ver, si hay lesiones vamos a pelearla. ¿Vos a seguir? Tengo ganas de la vecinales, la federación ya no. Es mucho trabajo, mucho tiempo que hay que dedicarle a esto y también tengo la familia que hay que darle a la mano. Es decir, acompañan de atrás y a lo mejor la cabeza a alguien más joven. Así es, así es. Así es, tengo una persona que me ayuda mucho, una vecinal, que está todo el día al lado mío, el vicepresidente Jorge Dalmao, muy querido en el barrio, de todos los vecinos, y bueno, pero no se anima a seguir. Así es, vamos a ver qué pasa. Néstor, muchísimas gracias a vos. Bien, Néstor Ezefino, el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, estamos aquí, todos vemos que va llegando, ya vamos a enfocar, ya vamos a enfocar, va llegando gente a esta noche de balances de la Federación de Entidades Vecinales. Lo vemos así, al ingeniero Luis Ambor, presidente, perdón, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, estábamos diciendo que antes la veíamos a Vanessa Macaño también, acá estamos viendo ya distintos presidentes vecinales que se han acercado, en esta noche para despedir el año, para hacer un balance, esperando lo que es, bueno, la reunión, que ya no va a ser formal y protocolar, bueno, cada uno exponiendo problemas simplemente para disfrutar todo lo trabajado en el año. Bueno, bien, ahí lo vemos, distintos presidentes vecinales que se hacen presente aquí en esta noche. Ahí vemos al presidente del barrio San José también que llega en esta noche aquí. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito afuera, donde hay distintos referentes municipales, lo vemos al jefe de nodo, Fernando Muriel, también que se ha hecho presente en esta noche. Fernando, muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, presente también en esta noche aquí de fiesta de las vecinales. Sí, bueno, recibí la invitación de la Federación de Vecinales para culminar este año, haciendo un resumen ellos de su labor y, bueno, me pareció importante estar, así que, acompañando a la Federación de Vecinales. Bueno, ¿cómo fue la relación de las vecinales con el nodo en este 2018? Bien, de mucho trabajo, lógicamente que tiene una relación distinta a la que tiene con el municipio, lógicamente con el municipio hay mayor proximidad por los temas de la ciudad, pero bueno, desde el nodo pudimos encauzar algunos temas que a ellos les preocupaba y, fundamentalmente, gestionar todo lo que tenía que ver con la concreción de su salón. En ese sentido, el gobernador dispuso un apoyo económico de 300.000 pesos, que posibilitó que ya se hayan iniciado las obras y que, bueno, hoy quizás puedan recibir también algún otro aporte del municipio para poder culminar finalmente ese salón que tanto esperan. Bueno, expectativas para el 2019, seguir el trabajo en conjunto, qué es lo que se espera, teniendo en cuenta que es un año eleccionario. Sí, a ver, desde todos los niveles del Estado, siempre uno intenta acompañar a las distintas instituciones, las federaciones vecinales cumplen un rol muy importante porque aglutina a las distintas comisiones vecinales que representan a su vez a los vecinos de cada barrio y, en ese sentido, nos va a encontrar trabajando y apoyando la iniciativa que ellos nos presenten y, por supuesto, estando al lado en lo que se necesite. Fernando Murillo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Bien, ahí teníamos al jefe de Nodo también hablando. Bueno, tenemos una histórica también, acá la vamos a mostrar, del barrio Los Nogales, ¿no? También hay quien está llegando, también quien en algún momento estuvo en las vecinales, y bueno, hoy en todos. Es un momento de camaradería, ¿sí? Un momento de camaradería después de un árbol todo abajo de los vecinalistas en la ciudad, ¿no? Recordar que todos trabajan a donores, dejando de lado su familia, su tiempo, y bueno, y se reúnen este año ya para, no como protocolarmente, como lo hacen mensualmente, sino para despedir, para distenderse un poco y para estar, bueno, de vida ya entre amigos, ¿no? Cada uno con su problemática, cada uno con su problema, cada uno defendiendo sus intereses. Pero, bueno, al fin y al cabo, todos trabajando unidos para la ciudad. Vamos a ver si podemos llamar a Vanessa Bacaño, que está allá, para hacerle una notita, porque es la representante de las vecinales en la ciudad. Con ella vamos a dialogar un minuto. Están a la espera del Intendente Municipal. Bien, aquí llega Vanessa Bacaño, que este año ha estado al frente de las vecinales en el municipio de Rafaela. Vanessa Bacaño, gracias por atendernos. Pero, por favor, muchas gracias a vos. Bueno, ¿qué balance hacés de este año en la Secretaría de Vecinales? Un año difícil, difícil para todos, con mucho trabajo, muchísimo trabajo. Estuvimos trabajando a codo a codo con cada presidente vecinal, resolviendo sus cuestiones en los barrios, tratando de ver lo mejor que es para todos los vecinos, obviamente. Es difícil trabajar con los presidentes vecinales, ¿no? Son muy perigüeños, pero lo que piden o lo que demandan es, de última, la demanda de los vecinos, ¿no? Es muy gratificante, valoro muchísimo el trabajo de todos ellos. No nos olvidemos que es trabajo de honor, que todo lo hacen por el bienestar de su barrio y de sus vecinos. Bueno, ¿cómo está haciendo toda esta Secretaría? Muy bien, muy bien. La verdad que para mí fue todo un desafío poder adaptarme a un nuevo rol, pero la verdad que termina el año si bien cansada, pero feliz. Bueno, sabemos que no es un lugar fácil trabajar con los presidentes vecinales. Tampoco es fácil, porque decíamos, ellos trabajan a don Horen, todos los días tocándole el timbre, el reclamo de la gente. ¿Cuál es el presidente vecinal más difícil? Ay, no te lo voy a decir. No, no. No te lo voy a decir. Lo que sí te voy a decir es que me complace mucho trabajar con cada uno de ellos. Bueno, alguna anécdota rizueña que tengamos en esta noche, que es distinta, ¿no? Que no es protocolar, como decíamos, que no va a haber demandas ni postura de cada presidente, sino simplemente compartir un momento, porque ya esto se termina transformando en amistad. Ah, vos bien lo dijiste. Venimos a compartir un momento para hacer un balance de todo lo que trabajamos durante todo el año, codo a codo con ellos, y pasar un lindo momento. Y obviamente desearles una feliz fiesta para todos ellos y para toda la familia, que también es quienes nos acompañan en esta labor todos los días. Bueno, Manés, ¿alguna anécdota rizueña que te acuerde con algún presidente o en algo en especial? No, no sé si es alguna anécdota. Lo que sí, en poco tiempo, la creación de dos barrios fue duro. No quiero terminar la gestión con más barrios. Lo único que pido... Somos 40 ya, ¿no? Somos 41. 41, perdón. 41. Con los arces. Los arces y el 41, que fue recientemente creado, que ahora todos iniciamos nuevamente el proceso de participación para elegir el tema del nombre, que es enriquecedor, donde se involucra toda la familia. Muy linda. Ahora sí te voy a hacer una pregunta técnica. Uno a veces dice, ¿por qué no se abarcan más barrios, no se fusionan más barrios para ser un barrio solo? ¿Qué es mucho más fácil, mucho más manejable y se tiene a ciencia cierta lo que pasa en cada lugar cuando son más chicos los barrios? Lo que pasa es que cada uno tiene una idiosincrasia y una forma de creación distinta. Algunos comparten algún tipo de necesidad que a lo mejor el barrio que ya está creado ya la tiene. Entonces pretenden diferenciarse de alguna forma para pelear todos juntos. Es el caso del barrio 41, es el caso del barrio 40. Hay lugares, loteos, que por ejemplo también pretenden ser barrios como Mi Tierra, Mi Casa Municipal, que ya lo han expresado, ya me han hecho llegar su inquietud. Pero tiene que ver con esto. Más allá de que puedan fusionarse otros barrios, comparten las mismas necesidades. Vanessa, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto darte. Bien, Vanessa Bacaño, quien es la responsable de vecinales en la Municipalidad de Rafaela, también aquí dialogando con nosotros. Está a la espera del Intendente Municipal. Mientras vienen llegando, bueno, Fátima Oliva, de barrio Sarmiento. Estamos viendo aquí a Oscar Negro del barrio Irolay, también todos presentes en esta noche, donde las vecinales se reúnen para despedir el año y haciendo un balance del trabajo. Es más, una despedida, una finalización de este año y para recargar pilas para lo que será en el 2019. Así que estamos aquí en la vecinal del barrio Pizumno, aquí en Hipólito y Goyen, para que ustedes sepan. Ahí vemos, ya llegó también Eduardo López, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela, los distintos presidentes vecinales que se van haciendo presente en esta noche, que también aquí las vecinales están de fiesta. Por otra parte, en un ratito vamos a estar en directo también desde la fiesta de la Liga Rafaelina del Fútbol. Allí va a estar Nazareno Rivero y Alexis Arias, los dos allí presentes también en ese evento que se va a estar dando en la localidad de Bella Italia. Allí vamos a estar presentes. En un ratito nada más, no se vayan, porque seguramente a partir de la hora 9, Nazareno Rivero y Alexis Arias estarán allí trabajando para llevarles a todos ustedes la instancia de la final de la premiación de la Liga y la fiesta de fin de año. Ahí vemos que llega el secretario de Gobierno, como decíamos anteriormente, está reunido con Fernando Muriel, llega el secretario de obras públicas también en vaina a esta noche. Lo vemos a Rubén Colombero, bueno, al lado de Fernando Muriel, el secretario de Gobierno, el ingeniero Luis Zambor. Bueno, una noche que pinta para un agasajo importante. Ahí lo vemos al secretario de Gobierno, Eduardo López, por favor, estamos en vivo, secretario de Gobierno, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido, bueno, compartiendo esta noche de fiesta, de balance y finalización de fin de año de la Federación de Entidades Vecinales. Sí, buenas noches, Marcelo. La verdad que es una noche para estar presente, es una noche para agradecerles a todos los vecinalistas que durante el año han realizado su tarea enormemente y bueno, estamos presentes tratando de ser parte de esta gran familia que es la Federación de Vecinales. Bueno, tal vez, intendientes, esta noche. Sí, sí, va a venir entre un rato, está en otra actividad, pero va a estar presente también más tarde. Claro, seguramente hoy está lo de la Liga, ¿no? Está lo de la Liga, hay una muestra de talleres también en la pileta municipal de todo lo que es la actividad social que se lleva ahí adelante. Comienzan a partir de esta noche, creo que los festejos que terminan en la fiesta, así que vamos a tratar entre todos de estar presente en todos los eventos que tenemos en la ciudad. Bien, si bien hay un área específica de vecinales en el municipio de Rafaelino, también sabemos que tienen que interactuar con la Secretaría de Gobierno, ¿cómo podría decirse que fue esa interacción con los vecinos, con las distintas vecinales o con la federación? Es que la dirección de relaciones vecinales depende de la Secretaría de Gobierno, así que nosotros tenemos permanentemente contacto con la gente que trabaja en el área de vecinales de la municipalidad y con cada uno de los vecinalistas, atendiendo su demanda, trabajando en todo lo que son sus reclamos y también acompañando en todo lo que son las actividades que venimos llevando adelante en los barrios que son múltiples, son numerosas, el programa Rafael en Acción nos ha hecho multiplicar las acciones en cada uno de los lugares donde ha participado, así que estamos presentes permanentemente y bueno, la dependencia del área de vecinales es de la Secretaría de Gobierno. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para el 2019 teniendo en cuenta que se espera un fin de año muy duro y un comienzo de 2019 de la misma manera? Bueno, el año que viene vamos a tener un primer desafío que va a ser en marzo que son la renovación de las autoridades de las vecinales en donde a partir de ahí prácticamente comienza el año electoral y va a marcar un poco la agenda también de lo que va a ser el año. Y después todo lo que tiene que ver con la gestión estar atento, estar cerca a los vecinos que es una de las improntas que le ha dado Luis a la gestión esto de estar presente en los territorios con cada uno de los programas, con cada una de las propuestas, con cada uno de los talleres y acompañando aquellos que llevan adelante la tarea gran, gran tarea que llevan adelante los vecinalistas. Eduardo López, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Bien, el doctor Eduardo López, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rafaela. Bueno, esto está por comenzar. Nos vamos un ratito también nosotros adentro a ver este acto que ya comienza para bueno, después si ya seguramente dar paso y rienda suelta a lo que es la actividad gastronómica. Acá vamos viendo los distintos presidentes vecinales. Bueno, nos mueven todos, nos vienen a saludar, nos mueven acá el tripo de todo. Pero bueno, esto comienza, vamos a ver, ahí está el presidente de la federación, Néstor Sefino, los distintos vecinalistas que integran esta federación. Nos vamos a ir nosotros apropiando. Bueno, ya vemos que están todos preparados. Seguimos aquí. Bueno, vemos muchos presidentes vecinales, vamos a pegar una vueltita, todo preparado, aquí en la sede vecinal del barrio Pisurno, todos los referentes, la mayoría de los referentes vecinales aquí presentes en esta noche. Y bueno, nosotros vamos a transmitir hasta el discurso de Néstor Sefino, el presidente vecinal, como decíamos, ¿no? Aquí, en esta fiesta de las vecinales, despidiendo el año. Vemos al presidente Germán Wensi del barrio Belgrano, también así. Nos vemos a Tuminetti del barrio 17 de octubre, ¿sí? Vamos divisando distintos presidentes vecinales, ahí lo vamos a escuchar hace fino unos minutitos, Rafael Amatizia, su único medio, transmitiendo en vivo desde este lugar, y también vamos a estar en vivo de recuerdos a ustedes desde la fiesta de la Liga Rafaelina allí en Bella Italia. Escuchamos. Escuchamos. Una y más, mis agriones, la presencia de las entidades finales, que son únicamente de las autoridades, en este lugar, agradecer de la presencia a un par de la presencia 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 de la presencia. revolta, en el сколько se hiện digital, si no nos pidió la presencia de la presencia de la presencia. Vamos a comenzar para conocer y offering se a strength de la ch bess de la presencia y de la presencia nosotros con el mujer les la presencia A principios de año, con el año de marzo, salió la licenciatura de la elección, conjuntamente con todos los vecinales, con un problema que aún existe, es el alto cómodo de las moléculas de la luz en los vecinales. Entonces, nos había solicitado que entreguemos las moléculas a la línea de vecinales y que se iniciaran los trámites que, bueno, también no se han podido resolver. En un momento pensamos que poniendo la boleta de la municipalidad, de la regla, se podía obtener un mejor corto. El centro de la municipalidad de Perú es el nivel que aún está siempre en cuenta y tenemos que ver con los vecinos que se pueda llegar a una solución. El otro tema, la mitad de hoy, que lo dije, es el año rosado. Y, bueno, a mí sí es siempre el poder de salir. Nos hemos unido, el secretario de la Ocrania, el señor doctor Pueblo, y los grandes integrantes de la Secretaría de la Regla de la Regla de la Regla. En alto, digamos, recuerdo, pero no falta la otra parte, nos comentaron que es el mando costo para la situación que han publicado desde menos de cuarenta personas. Y quizás en eso hemos podido lograr, en la única respuesta. Es que estamos esperando una nota que nos contente y qué vamos a hacer con eso. Hoy está en el caso de la policía con el coronavirus. Se trabajó con el dispositivo más cerca, en la policía de Turro, en Guadalajara. No ha sido tanto policía. En la policía de Ciudad, en el caso de que me hablo en la policía de Ciudad, él no ha recibido la policía, pero no ha sido reciente. Están teniendo muy pocos, y es una relación que la tenemos que en el software más cerca de todos los niños. También se habló, se presentó la regla de la región, algo muy bueno, y tuvo muy buena aceptación, en los vecinos en Ciudad de la Regla de la región. Y también se nos visitó el señor Ricotti, presentando ahora la tarjeta SUBE, que es muy importante, que está en todo el país. En las vecinales de acá, en los niveles de ORECO, y al pueblo de la OREA, aquí en la región. Otro tema que tenemos aquí, es la que está bien abitando. Por segunda vez, en el año, han provocado el Sinal de la Policía. En la primera parte, yo había donado los libros de Gary Potter y de los años tres, fueron destinadas a la escuela de OREA. En la otra parte, que también, en el gobierno de OREA, no tenemos 16 vecinales, en el cual hay dos escuelas, en el que tampoco abrimos, en la escuela de OREA, en el principio de paso, en el que se dio a los dos, en el que se dio a la obra, para beneficios de los proveedores y compañeros. Con el tema que la ordenación presentó, en el siglo de año, y que en el momento, no hemos visto, porque está alguna, en la primera y en el siguiente, sobre el lado que, que hacen, los vecinos, no se han dado cuenta, muchas, 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 y, en fin, la encurrican, a los vecinos que tienen, que salen de su casa, y se encuentran en el barro, en el sur, en el sur, en el sur, en el sur, en el barrio de lento, en el barrio de la vida, en el espacio todavía, en el 20 de marzo, porque vamos a conversar, con María Luizzo, Y bueno, es un otro tema que estamos tratando de ver como nos aparece el día de hoy. En el mes de hoy, recibimos una reunión de la Secretaría de Navarra en Santa Fe. En el mes de hoy, recibimos una reunión de la Secretaría de Navarra en Santa Fe. En el mes de hoy, recibimos una reunión de la Secretaría de Navarra en Santa Fe. En el mes de hoy, recibimos una reunión de la Secretaría de Navarra en Santa Fe. En el mes de hoy, recibimos una reunión de la Secretaría de Navarra en Santa Fe. Bien, Rafael Noticias transmitiendo en vivo desde aquí, desde el balance y la finalización de la Federación de Entidades Vecinales. Nosotros seguimos aquí expectantes, mientras tanto, le vamos a dar paso a nuestros compañeros, a Alexis Aria y Nazareno Rivero, que están allí en Bella Italia, en esta fiesta de la Liga, en esta premiación y también despedida de año. Bueno, Rafael Noticias acerca de vos, acerca de la gente, en todos los lugares, acompañando a la ciudad.